Amigos, amigas, Filippo Beltrán muy contento de estar con ustedes, pues más información este lunes 27 de abril del 2020, Hugo López-Gatell, pues disipa una vez más la duda de los cubrebocas, quiere saber si tú lo estás ocupando bien, si debes ocuparlo, etcétera, etcétera, qué tanto hay de cierto con la efectividad de la mitigación del virus con el cubrebocas. Hoy Hugo López-Gatell muestra estudios científicos que te dicen lo que tienes que saber, así que, por supuesto, ya comenzamos. Esto es México, informa. Mil gracias a la gente que se va conectando, el tema del cubrebocas ha sido un tema que se ha hablado muchísimas veces en conferencia de salud, hoy nuevamente se vuelve a tocar y es que al mismo Hugo López-Gatell lo han criticado por no usar cubrebocas, y bueno, nos explica esas dudas que tiene la gente y al final también te mostraremos, pues las noticias que la gente que se cree experta también le está inventando al mismo funcionario, al subsecretario de salud, porque hasta salió en TV Notas, imagínate, escuchemos lo que nos dice y analicemos toda la situación. Porque a veces a través de redes sociales, a través mediante los medios de comunicación, a través por comunicación directa en otras ocasiones, nos comparten las distintas inquietudes, bienvenidas todas las inquietudes, todas las dudas, cuestionamientos, observaciones, críticas incluso, que se pudieran presentar, nos ayudan mucho a identificar cuál es el sentido de la población y dónde están las necesidades. Uno de esos comentarios es el tema de los cubrebocas de uso comunitario. Y aquí quiero refirme a lo siguiente. Es muy claro y desde mi punto de vista completamente legítimo que la población en general quisiera tener respuestas precisas o dicotómicas en blanco y negro, o es sí o es no, o es siempre o es nunca, para cada cosa que le ocupa. Es totalmente legítimo. Lo mismo ocurre en el mundo de la medicina clínica, cuando un paciente, esto independientemente de COVID, acude a consulta y quisiera saber, ¿puedo comer el brócoli? No me puedo comer el brócoli. ¿Puedo tomar agua? No puedo tomar agua. ¿Puedo subir a la montaña? No puedo subir a la montaña. Raramente, déjenme decirles que raramente en la experiencia de salud, tanto en medicina, en la experiencia clínica individual de la salud, como en salud pública, las cosas son en blanco y negro. Raramente hay consideraciones absolutas. En la gran mayoría de las cosas existe una situación que puede cambiar respecto al tiempo, porque a veces lo que era inconveniente en un momento puede ser aceptable en otro momento y puede ser recomendable en otro momento. O a veces la evidencia científica sobre la utilidad de algo, de una intervención, de un producto, no es completamente definida y entonces hay recomendaciones relativas. Así se llama técnicamente recomendaciones relativas. Este es el caso de los cubrebocas. Los cubrebocas, que son este dispositivo, veo que ya la mayoría de ustedes lo utiliza, es un dispositivo que tiene un efecto mecánico de retención de las partículas líquidas que provienen de las secreciones de la nariz, de la boca, de la faringe y que hemos comentado aquí repetidamente son el vehículo, el medio por el que se transmiten, no solamente el virus SARS-CoV-2, sino muchos agentes infecciosos, virus y también bacterias que causan enfermedades respiratorias. Hemos dicho también que existe una parte sustancial de evidencia sobre la utilidad de los cubrebocas como un mecanismo de protección a los demás. A partir de una persona que tiene la infección, en este caso COVID, que no la transmita a los demás, en la medida en que tiene un elemento de retención, de bloqueo mecánico, y entonces disminuye la probabilidad de que las partículas infectantes, que son estas partículas líquidas con virus, se propaguen hacia los ojos, nariz o boca del vecino. Bien, este es el principio de uso en cirugía, como todos ustedes saben, las cirujanas y los cirujanos utilizan un cubrebocas y también todo el personal que está dentro de un quirófano para evitar contagiar de cualquier cosa o contaminar el espacio quirúrgico, la cavidad abdominal, la cavidad torácica, la cavidad craneal, cualquier espacio donde se esté haciendo una intervención que requiere condiciones aséptica, es decir, sin microbios. Por eso, el personal quirúrgico usa cubrebocas. Basado en este principio, cuando existe una enfermedad que puede ser de interés epidémico y podría contagiarse, se ha considerado que potencialmente podría utilizarse un cubrebocas para disminuir la transmisión hacia otros. Y hay razonable evidencia para mostrar que si las personas infectantes, que son las personas infectadas, en un periodo de su enfermedad, usaran cubrebocas, disminuirían la probabilidad de transmitir la enfermedad a las otras personas. Lo que es menos claro, y la evidencia todavía es inconclusa, es que las personas que no están enfermas, si utilizaran un cubrebocas, si eso resultaría en una protección para ellas mismas. Y en general, los distintos elementos de evidencia sugieren que no. Las razones, las hemos comentado, tienen que ver, entre otras, con el hecho de que los virus respiratorios, o al menos este, pero muchos otros, se transmiten también por los ojos. Si las partículas infectantes caen sobre la conjuntiva, que es la membrana que recubre el espacio anterior de los ojos, ahí se pueden poner estas partículas de virus y ahí se contagia. Entonces, aunque uno tenga cubierto nariz y boca, si tiene descubierto los ojos, también se puede transmitir por ahí. Y la otra razón, también considerada, es que una persona que no está entrenada en el uso de cubrebocas, como lo están las personas de los equipos quirúrgicos y otros equipos médicos, llega un momento en que se cansa del cubrebocas. Cuando una cirujana está en el acto quirúrgico, por largo que éste sea, en promedio dura tres horas, vamos a decir, cuatro, cinco, seis, a veces hay cirugías muy, muy largas, sabe que no se debe tocar la cara, porque si se toca la cara, en primera contamina los guantes y con los guantes contamina el espacio quirúrgico, entonces sabe que no se debe tocar la cara. Pero cualquier persona en el espacio de la vida diaria se cansará, le va a dar calor, le va a irritar, le va a dar comezón y de manera inconsciente o consciente se va a tocar la cara para acomodarse el cubrebocas, para ponérselo de gargantilla, para quitárselo unas horas, para ponerse a comer. Y en ese momento ya no hay un efecto que podría ser útil y ya no lo es por estas razones. E incluso el tocarse la cara, posiblemente con unas manos que han sido contaminadas por otra persona que se estornudó en las mismas, le llevaría los virus a la vía respiratoria. Entonces, en días recientes ha estado circulando un diagramita que parece interesante, aunque raramente proveen una fuente bibliográfica consistente, en donde se ve una persona infectante que se pone el cubrebocas y una persona no infectada que se pone el cubrebocas. Y se hace una especie de escala donde se dice, si se le pone el infectante, disminuye el riesgo X, grado 1, o dice menor riesgo, etc. Si se la ponen los dos, hay una gran protección. Ya vi una tercera versión que dice, y si el que está infectado se queda en casa, disminuye el riesgo casi absoluto. Eso es cierto. Quédense en casa. Entonces, lo cierto es que esto causa confusión porque empieza a darse una apreciación diversa. Ayer decíamos precisamente de este fenómeno en la vida moderna, con los medios electrónicos de comunicación, donde circula a tal velocidad la información que parece que todo es muy sólido científicamente o que hay evidencia creíble, cuando no es el caso. Hay muchísimas cosas en la vida que están sujetas a controversias. Entonces, dada esta situación, recordarán que por varias semanas al inicio de la epidemia, he comentado esto mismo y habíamos dicho el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. Y aquí hay un elemento, es un tecnicalismo de las ciencias, de ciertas ciencias, que es la diferencia entre eficacia y efectividad. Esto es importante. Eficacia es la utilidad que tiene una intervención o un producto en condiciones ideales, quizá experimentales. Todo está perfectamente controlado, hay una intervención, pensemos en este caso el cubrebocas, y entonces todo es perfecto, todo es constante y en esas circunstancias uno evalúa el uso del cubrebocas. Eso es la eficacia. Pero hay una gran diferencia con otro concepto que se llama efectividad. Y la efectividad es las condiciones reales, donde unas personas lo usan 15 minutos y luego se lo quitan, otra persona lo usa 6 horas sin ningún problema, una persona se toca la cara, tres lo traen de sombrero, cuatro se lo ponen un día sí, dos no, es decir, toda la variabilidad que existe en el uso real de un producto. Y ahí es donde está la mayor incógnita. Si pensáramos en que, por ejemplo, 9 millones de habitantes de la Ciudad de México debiéramos usar el cubrebocas, no tenemos ningún elemento que garantice que 9 millones lo vamos a usar de manera consistente, es decir, todo el tiempo en los sitios públicos, descansar quizá en el espacio privado, no lavarlo para conservar la textura y la integridad de sus fibras, etcétera, y que todos los cubrebocas van a ser de la misma capacidad de filtrado, etcétera. Bueno, termino diciendo lo siguiente, si me pasa la diapositiva final. El Instituto Nacional de Salud Pública, cuyo mandato de ley es generar conocimiento científico para orientar las políticas de salud, hizo un análisis, un estudio, me voy a parar brevemente para comentarlo, con una metodología que se llama revisión rápida de la evidencia. Esto corresponde a una versión acortada de una metodología que en las ciencias de la salud y otras se llama revisión sistemática de la literatura y consiste en recopilar los distintos estudios científicos sobre un tema para ver cuál es el consenso científico que hay sobre ese tema. Aquí, la doctora Stern, el doctor Tonatiuh y Barra, perdón, el doctor Tonatiuh Barrientos y otros colegas hicieron este estudio, lo publicaron recientemente y encuentran lo siguiente, se hizo la revisión rápida, el artículo se llama revisión rápida del uso de cubrebocas quirúrgicos en el ámbito comunitario, en el ámbito comunitario e infecciones respiratorias agudas. Entonces, hicieron esta revisión rápida del uso del cubrebocas en el ámbito comunitario, encontraron cuatro de seis revisiones sistemáticas que no encontraron reducciones de contagio asociadas con el uso de cubrebocas. Encontraron que seis estudios experimentales no encontraron diferencia entre la probabilidad de contagio asociada con el uso de cubrebocas y sólo un estudio estimó una reducción del 20% en la incidencia al asumir, asumir, sin tener una demostración directa, ni que sea aplicable a todas las sociedades, que 10 al 50% de la población usa correctamente el cubrebocas. En otras palabras, para pensar que esta evidencia sugiere el uso de cubrebocas, tendríamos que considerar que 10 al 50% al menos lo utilizará de manera consistente a lo largo de todo el día con la misma calidad de cubrebocas, con el mismo estado de conservación del cubrebocas, sin tocarse la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conclusión de los científicos es la evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas para disminuir el número de contagios de infección por virus respiratorios. Ahora, cuando uno participa en la generación o recomendación de políticas públicas, uno tiene que considerar la evidencia y también los aspectos prácticos. Y aquí vuelvo a decir, no es que esté mal usar cubrebocas, no hace daño usar cubrebocas. Existe un fenómeno que se llama compensación del riesgo que consiste en que las personas podrían sentirse protegidas porque tienen la cara cubierta con un cubrebocas y entonces empezar a disminuir su atención de otras medidas de seguridad sanitaria. La higiene básica de las manos, la protección del estornudo, el resguardarse en casa si se tienen síntomas, el guardar una sana distancia, etcétera, etcétera. Entonces, si eso ocurre, el posible beneficio del cubrebocas podría ser contrarrestado por la reducción de la disciplina, de la intensidad, de la constancia de otras medidas. En conclusión, no me parece inconveniente que algunas autoridades sanitarias estatales, incluida la Ciudad de México, recomiendan el uso de cubrebocas. Como hemos dicho, es un auxiliar, pero si por estar atentos al cubrebocas empezamos a reducir la atención de las otras medidas de mitigación masiva, pues estamos desviando la atención y estaríamos reduciendo las medidas más efectivas. Entonces, eso sí sería inconveniente. En el caso de la Ciudad de México, conocemos que no es el caso, de hecho, la Ciudad de México es la zona, la entidad federativa con la más amplia y grande y sostenida reducción de la movilidad en todo el país. y es la que en este momento está contribuyendo mucho más a la reducción de los contagios. Entonces, ahí estamos tranquilos. Pero ayer hablábamos de esta situación de algunos municipios en donde le ponen un gran empeño al tema del cubrebocas y otras medidas que son las fundamentales, la suspensión de los trabajos no esenciales no está siendo cuidada con la misma intensidad. Y además, también dijimos ayer, preocupa que el enfoque de las intervenciones se centre en las personas, en la ciudadanía, por las razones explicadas ayer que las medidas fueron cuidadosamente planeadas para modificar las razones por las que las personas acuden al espacio público y entonces no centrar intervenciones en las personas, lo que irremediablemente lleva a un mayor desgaste operativo, pero además a empezar a tocar los límites de las libertades civiles, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, situación que obviamente es preocupante. Quería comentar eso. Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Muy bien, aquí es algo importante. Entonces, ¿lo ocupo o no lo ocupo? La recomendación de Hugo López-Gatell, si es que estás en un lugar donde no sea digamos que forzoso, depende de ti. Aquí está diciendo que hay mucha gente que sí se lo pone efectivamente, pero resulta que también hay medidas más importantes a tomar en cuenta como el hecho de quedarte en casa, como el hecho de lavarte las manos, como el hecho de hacer caso a lo que vemos aquí en las conferencias. Algo muy importante es que Hugo López-Gatell fue criticado durísimo por esto y como te comento hasta salió una revista de chismes. ¿Y por qué? Por estar jorobando simplemente. Fíjate bien. Increíblemente, hoy aclaró también esta situación yo me imagino en gran medida por esto. Fíjate lo que dicen por acá. TV y notas MX captan a Hugo López-Gatell en calles de la sede MX sin cubrebocas pese a que ya es oficial traerlo a partir de este lunes en espacios públicos y bueno resulta que algunas diputadas también están atacando a Hugo López-Gatell fíjense bien lo que comenta Laura Ballesteros vamos a ver qué dice que Hugo López-Gatell desde su fuero interno decida no usar cubrebocas ya da igual pero como responsable del combate al COVID-19 no puede darse ese lujo en CDMX Sheinbaum lo hizo obligatorio de nuevo dan pie a las personas para no cuidarse a ver algo importante que menciona Hugo López-Gatell por el hecho de traer o no cubrebocas eso no quiere decir que te puedas o no contagiar de COVID-19 es una medida digamos que a elección algo más importante es lavarte las manos mantener tu sana distancia etcétera etcétera todo lo que acaba de mencionar el mismo Hugo López-Gatell sin embargo pues parece que ahora la gente de Treinotas y esta diputada saben más que el mismo López-Gatell dice confunden a la gente por no coordinarse por un lado detuvieron a López-Gatell y le pidieron una foto para mandársela a una amiga ella la acaba de publicar y yo me pregunto ¿dónde está el cubrebocas? ¿qué pasó con el quédate en casa? y bueno acá también pues mencionan lo que decía Claudia Sheinbaum miren esta infografía el impacto positivo del uso del cubrebocas es muy importante para contener la propagación del COVID-19 que a partir de hoy se utilice cubrebocas siempre que estemos en espacio público quédate en casa y si tienes que salir cubrebocas y sana distancia aquí algo interesante es que Hugo López-Gatell dice yo no voy a contradecir lo que diga Claudia Sheinbaum porque la verdad que se ha portado muy bien en la Ciudad de México y bueno de cierta manera aquí lo importante es que si vas a ocupar el cubrebocas pues lo ocupes de una buena manera Hugo López-Gatell dice que normalmente la gente no lo sabe ocupar y tú has una observación cuando vayas a la calle yo lo he hecho fíjate como López-Gatell tiene razón la gente no aguanta ni un minuto todo el tiempo se lo está moviendo el mismo gobernador Alfaro siempre lo trae de bufanda el mismo como se dice secretario de salud perdón el secretario de educación pública en uno de sus comunicados se lo quitó la gente no está acostumbrada a usar el cubrebocas adecuadamente porque efectivamente es un uso muy específico para los doctores a la hora de hacer una cirugía a la hora de hacer un parto a la hora de intervenir quirúrgicamente alguien eso es muy cierto aquí lo interesante de todo esto es que la gente está simplemente atacando a López-Gatell y ahora ya hasta en TV y Notas imagínense ahora que quieren que salga también en proceso bueno ahí está la información amigos y amigas soy Filipo Beltrán si te gusta el canal considera suscribirte activa la campanita y algo muy importante recuerda que un México informado siempre es un México mejor cuídate mucho si es posible quédate en casa y si vas a usar cubrebocas porque no tienes de otra o porque tienes que subirte al metro o al transporte porque es de uso obligatorio trata de ocuparlo bien a la hora de desecharlo pues mételo en una bolsita de plástico y simplemente es mi consejo sigue las indicaciones de los expertos y nos vemos en el próximo video pásala muy bien bye bye chau ¡Gracias!